Me enamora la luz de sus ojos, me cautiva su cara de ensueño, me seduce la luz de su alma, más que el oro, más que la cuatral. Puede ser que me aballa, el amor es con una mirada, la quiero a la medida de lo que puedo, a la medida de lo que espero, a la medida de lo que yo siento, la quiero. Me enamora cada vez que baila Cuando ríe con su pelo suelto Mi día vuelto y danza su beso Puede ser que me aballa El amor es con una mirada ¿Qué tendrá, qué tendrá si te mira? Que esa mano y la gordima se quiere y se ama La quiero a la medida de lo que puedo A la medida de lo que espero A la medida de lo que te siento La quiero a la medida de lo que puedo A la medida de lo que espero A la medida de lo que te siento Ella es la más guapa La quiero, la quiero La más presumida De la que el mundo habla La más presumida Ella es la más guapa La más presumida La quiero, la quiero De la que el mundo habla Quiero a la medida de lo que puedo A la medida de lo que espero A la medida de lo que te siento La quiero A la medida de lo que puedo, a la medida de lo que espero A la medida de lo que yo siento, la quiero La quiero, la quiero Ella es la más guapa, es la majestana La más presumida, de la que el mundo habla Es la majestana, ella es la más guapa La más presumida, de la que el mundo habla Ella es la más guapa, es la más guapa, es la más guapa Ella es la más guapa, es la más guapa, es la más guapa Ella es la más guapa, es la más guapa, es la más guapa Ella es la más guapa, es la más guapa, es la más guapa